Hola a todos, guerreros y luchadores de armas. Bueno, vamos a este segundo vídeo sobre caos y desorden social. Bien, lo primero de todo agradeceros a todos los que habéis dejado vuestros comentarios, tanto en Facebook, en YouTube, en diferentes redes sociales. Y ha habido comentarios de todo tipo, de todo tipo. Y han expuesto sus ideas respecto también a diferentes situaciones y artes marciales y demás. Pero antes de pasar a esto, recordar otra vez el contexto. No hay armas de fuego, por lo menos en un inicio. Tenemos poco tiempo para entrenar y hay que buscar, porque aparte, como bien he dicho, está claro que todo lo que conlleva la supervivencia de víveres, de saber hacer refugio, etcétera, etcétera, Todo eso lo dejamos aparte, ya lo damos por hecho que es, ¿de acuerdo? Y aquí hablábamos que qué tipo de sistemas o artes marciales haríamos. Ha habido muy, muy buenos comentarios, muy buenos. Otros que, pues desde luego, es lo que menos utilizarías. Pero, refiriéndonos al contexto, siempre van a haber unas opciones primarias y otras secundarias. Las primarias serían todo lo que conlleva el combate armado. Todo lo que conlleva. Y cualquier arte marcial que en su prioridad enfatice el combate armado. Secundario sería el combate a mano vacía, ¿sí? Y dentro de estos contextos, hay todo lo que lleva a mano vacía. Si solo pretendes defender a tu comunidad enseñándole artes marciales de mano vacía, ahí hay un grave error. Por supuesto, hay que enseñarles lo básico, sí, en cuanto a mano vacía. Pero el 80% o más, y aquí hay una respuesta muy buena, que me la dio, aquí lo voy a mencionar. Hubo más, pero sobre todo esta persona, Giuseppe, sí, en Facebook. Muy buena respuesta y es, dejando aparte de todo, todo lo que tenga que ver armado con el grupo y luchar en unidad. Luchar en unidad. Y para eso habría que desarrollar armas, tanto de impacto como de filo, estrategias y tácticas que se pudiera pelear en unidad, no individualmente, no individualmente, ¿de acuerdo? Y es, por ejemplo, como hacen los antidisturbios, ¿no? Me decía que, aunque sonara un poco friki, el que me dejó este comentario, Giuseppe, que aunque sonara un poco friki, como las legiones romanas. No, no, es que es así realmente. Habría que hacerlo primero. Aparte de armas, protecciones, como cascos, escudos y demás. Y fíjate, si es curioso que en los tiempos de hoy, cuando empezó la revuelta de Ucrania, los trabajadores, todos los que protestaban contra el gobierno, hicieron eso. Aparte de sus barricadas, dentro de esa plaza, ese barrio, hicieron barricadas como una especie de castillo, que es lo que habría que hacer también. Tenían armas arrojadizas, tenían escudos, tenían cascos, ¿sí? De moto, en este caso, también nos servirían. Protecciones también nos valdían. Habría que volver a los sistemas antiguos realmente de artes marciales, de donde vienen las verdaderas artes marciales. Y para ello, sistemas como los japoneses, los samuráis y todo eso, los sistemas como el Krabi y Krabón, los sistemas como, por ejemplo, mucho sobre la esgrima antigua y pelear como los ejércitos, ¿sí? Por supuesto, también dijeron artes marciales filipinas y demás, pero para mí es más individualista. Eso no te enseña a pelear en unidad. Sin embargo, la esgrima antigua o los sistemas japoneses de armas y demás, ciertos sistemas, o como el Krabi también, también tendrán su sección donde te enseñan a pelear en unidad. Por supuesto, dentro de eso también dijeron de, y las armas arrojadizas, por supuesto, como todo ejército, ballestas, arcos, tirachinas, sondas, en fin, todo eso, ¿sí? Y eso, todo lo que tenga que ver con esto, ese sería para mí y para mucha gente especializada en seguridad y defensa y todo, esa cosa, porque recordad que los que dijisteis artes marciales de mano vacía, en ese contexto no vale, porque simplemente estás, en mano vacía estás pensando en el contexto de calle individual, de defensa personal, urbana y demás, pero aquí estamos hablando en defensa de toda tu comunidad, de todo tu grupo, por supuesto, en defensa urbana, pero también en combate, grupos, contrarrupos, ¿sí? Pues nada, era solo esto, creo que no me he dejado nada, esto se podría ampliar mucho más, mucho más, pero como he dicho al principio, vamos a dejar todo lo que tenga que ver con la supervivencia, sobre la prevención, y estaba centrado más en qué harías tú, o qué sistema enseñarías si tienes seis a un año, a todo tu grupo, recordad, todo tu grupo, todo tu pueblo o tu barrio, ¿sí? No una por una, y dentro de esto, por supuesto, habría que, si estás en un pueblo, en un barrio, pues hacer una especie de castillos, sería así, estamos en el caos total, ¿sí? Bueno, y por supuesto, antes de olvidarme, no hemos mencionado para nada las armas de fuego, ¿eh? Sabemos que las armas de fuego es lo principal, las armas de fuego serían lo principal de todo, de todo, pero cuando no hay opción, por eso os planteaba este recto. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo, dale like si te gustó, y nos vemos en otro vídeo, suscríbete a mis canales, hasta luego, chao. Chau. 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 Chau.